Porc Belly de Norson al horno con papas y camote Porc Belly o panceta de cerdo Norson De aquí nos sale el tocino, que sea con piel o Rhino Belly Lo encuentras en cualquier tienda Norson Por el lado de la carne, con un cuchillo bien filoso Hacemos unas incisiones para que penetre nuestro sazonador Muy importante no pasarnos a la piel Por el lado de la piel, hacemos unos cortes tipo diamante Volteamos Y así nos queda Aceite de oliva, sobadón Ajo en polvo, queso, queso sobadón Sal y más sobadón Pimienta y sobamos Aceite de oliva La piel hacia abajo Horno precalentado, 180 grados centígrados, 50 minutos Después de 50 minutos, lo sacamos un ratito Volteamos el Pork Belly con la piel para arriba Ya que le dimos vuelta en el mismo recipiente Papa y camote Mantequilla Sal Pimienta Hierbas italianas Perejil seco, puede ser fresco Pimentón paprika Y va para el horno de nuevo Bajamos la temperatura del horno a 150 grados Y lo dejamos por ahí 40 minutos más Después de 35 minutos Va para afuera Dejamos reposar por 15 minutos No te oigo, traes tenis Salecita Camote Pork Belly Chicharróncito Va para adentro Salud Y buen provecho